Efectivamente, la semana pasada, yo anoticiándome toda esta semana, un hecho de robo a mano armado que hubo en un kiosco, que se ubica sobre la avenida principal de Camilo Valdado, solicitó el sumario, una serie de consultas con la Fiscalía, se tomaron unos testimonios el día miércoles, y en base a ellos se nos autorizó un allanamiento en la localidad de General Valdicera, en hora de la tarde del día de ayer, que rojó un resultado positivo en cuanto al secuestro de un arma de fuego, que vamos a tratar de establecer en pasos posteriores y tiene relación directa con el hecho que te estamos mencionando. Aquí en Corral de Bustos, un hecho un tanto particular, con una herida hacia un animal, hacia un perro, tenemos ese dato. Tuvimos también la semana pasada una familia que tiene un perro, por decirlo de cierta manera, guardián en el patio, una o más personas ingresaron por la parte trasera de la vivienda y bueno, le provocaron una herida con un arma blanca en el animal, no sabemos si es por algún problema personal o particular con esta familia o si han querido intentar llevar a cabo algún ilícito en la propiedad. No se registran faltantes en la vivienda, ¿no? No, no, no hubo ningún tipo de daño o de delito alguno en la vivienda. Solamente el daño hacia el animal. Exactamente.